Seguimos en Villa Bordeu haciendo este programa especial y empezamos ya mismo a ver imágenes de lo que fue el gran remate de los reproductores en esta exposición. Así que bueno, con sonido original y los precios promedios logrados en el mismo y precios máximos, vamos a hacer este informe para todos ustedes. 100.200.000 vendidos a 1, 100.200.000 vendidos a 2, 200.000.000 va a caer el martillo de los perones y fue, nada más nadie no, 10.200.000 y fue, 300.000, 10.200.000 y fue. 10.200.000 presos por el gran campeón Macho Angus de Villa Bordeu 2023. Bueno, las ventas realmente fueron buenas a pesar del clima, la incertidumbre política, las ventas en este Villa Bordeu 2023 son para destacar sobre todo el valor máximo que hizo un toro, el Angus campeón puro de Pedire, que se vendió en 10.200.000 pesos. Pero el promedio de los Pedire Angus fue de 1.950.000 pesos. Los Angus puros controlados hicieron en promedio 1.133.000 pesos con un máximo de 2.500.000. Los Paul Hereford PP hicieron un máximo de 3.700.000 pesos y un promedio de 2.360.000. Los Hereford puros registrados, ahí se hizo el mayor precio en esta raza, donde un toro hizo 4.300.000 pesos. El promedio fue 1.380.000 pesos. Por los Shorton se hicieron 700.000 pesos de promedio. En las Vaquillonas Angus PP, la que más se pagó fue 1.750.000 pesos, dejando un promedio de 1.367.000 pesos. Las Angus puras controladas se las pagó 899.000 pesos de promedio. Las Vaquillonas Paul Hereford PP, 2.200.000 pesos de promedio. Y el máximo valor en Paul Hereford PP fue de 2.600.000 pesos. Las Paul Hereford puras registradas hicieron un valor promedio de 756.000 pesos. Por las Vaquillonas Shorton se pagó 680.000 pesos de promedio. En la Vaca, la Verdin Angus PP con cría, se pagó 790.000 pesos de promedio. La Angus PC pura controlada con cría, 489.000 pesos. Y las Paul Hereford puras registradas, lo que pisa promedio 335.000 pesos. Cuando hablamos de los ovinos, el corridel que más se pagó fue 3.100.000 pesos por un corridel de Jorge Meyer, que fue el gran campeón. Se vendieron 20 animales a un promedio de 746.000 pesos. Y también se vendieron 18 borregos en lote a un promedio de 362.000 pesos. Las hembras corridel se vendieron en promedio 252.000 pesos. En los Paul Merino se hicieron unos 240.000 pesos de promedio. Repetimos que fue realmente una muy buena venta. Se vendieron muchos bovinos. Hubo plazos de 60 días libres. Trabajó la firma Productores Rurales del Sur. ¡Gracias por ver el video!